Gira 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 La familia hoy nos muestra la verdad de los hechos La injusticia y la opresión que destroza el corazón Y en más de catorce años el país lo mejoró Con estabilidad al pueblo, con trabajo y educación Porque ahora somos más Volveremos con más fuerza Unidos venceremos Con lucha la presidencia Somos la voz del pueblo Ya no intenten más callarnos Siempre de pie, jamás rendidos Porque ahora somos más Porque ahora somos más Volveremos con más fuerza Unidos venceremos Con lucha la presidencia Porque ahora somos más Volveremos con más fuerza Unidos venceremos Con lucha la presidencia Hermanos y hermanas Este es un llamado para todos Heraldo, La Paz, organizaciones sociales Mineros, compañeras de poder y de destino Todos juntos Somos más Gira, 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 gira Más dinero en proyectos Con salud, camino y riegos Más fuentes de trabajo Más fuentes de trabajo Para ti y para mí Y con estudios, capital, récords La Paz, Bolivia Porque ahora somos más Volveremos con más fuerza Unidos venceremos Con lucha la presidencia Porque ahora somos más Volveremos con más fuerza Unidos venceremos Con lucha la presidencia Para ti y para mí Lo conocen Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más J 좋아하는, más, más... J celebration J accountability ¡Gracias!